para los que no lo sabéis esta es una cafetera como os digo súper automática es decir la enciende se precalienta sola hace un circuito de lavado muele los granos de café te prepara la pastilla y te hace la extracción automáticamente para que tú cuando no tienes ni café en las neuronas pueda asegurarte un café recién molido y recién hecho de la más alta calidad tenéis que tener en cuenta que la gran mayoría de cafeteras superautomáticos ocupan el doble o el triple de su tamaño como la gran mayoría de personas como tú y como yo que tenemos una cocina limitada o el espacio lo tenemos limitado porque utilizamos otros electrodomésticos otros utensilios de cocina y no hace falta tener la cocina de la presley para tener una cafetera que sea automática y una de las cosas más importantes y que todos nos cuestionamos a la hora de comprar una cafetera es el dinerito esta cafetera es súper económica y tiene dos modalidades de pago y compra la cafetera simplemente pues es algo menos competitivo ese precio pero si te suscribes un año con lo que te ahorras en seis meses la tienes amortizada y tienes una cafetera que te la llevas a casa a precio de coste a si introduces el código espacio café en tu compra te lleva 100 cafés a casa totalmente gratis para que te acuerdes de mí para que te tomes un pedazo de café de especialidad que ya te digo que es que el aroma es impresionante no vas a querer quitarte la suscripción en tu vida en la gran oportunidad que tenemos todos los perezosos aprender cosas que han venido para quedarse el café en grano en todas las casas no sólo lo digo y os lo muestro vamos a comparar tanto el precio como las dimensiones de esta cafetera porque yo tengo una bueno tenemos una gran inmensidad de cafetera para probar los diferentes métodos de elaboración para aconsejaros unas y otras la vamos a comparar con una de las cafeteras express que por cierto te dejo aquí arriba el vídeo del unboxing que le hicimos a la cecotec 790 steel pro que es una de las cafeteras express manual más compacta así que venga sorprendido sólo 4 centímetros más estrecha de profundidad son exactamente iguales y un centímetro de alto diferente insisto es una de las cafeteras express manual más compacta del mercado recuerda que no es súper automática es decir tienes que extraer tú tu poso usado del mango de la cafetera tienes que hacer el circuito de precalentamiento y limpieza si quieres que tu café salga a la temperatura ideal y no tienes ningún tipo de sensor que te diga oye te falta agua en muchas ocasiones como es normal y todos los que tenéis cafeteras manuales lo sabéis preparas tu café y a mitad de elaboración el depósito está vacío y los despistados somos así entonces esta cafetera te indica si tienes que rellenar el depósito o no si quieres consumir café en grano y tenerlo recién molido tendríamos que ampliar en nuestra cocina el espacio para un molinillo ahora si no os queda claro cuál es el tamaño que ocupa un sistema manual y un sistema súper automático yo lo tengo súper claro esto me hace la vida muy sencilla tanto de mantenimiento limpieza como organización de cocina y ahora hablemos de precio tenemos que comparar el precio de adquisición de lo que es el sistema manual con el sistema automático este molinillo como os digo tiene un precio algo superior a los 150 euros y la cafetera express en oferta la tenemos por 100 euros aproximadamente que además tendrías que sumar lo que es un tamper de una calidad medianamente si eres un si barita del café porque de eso se trata y nosotros en este caso lo recomendamos y la cafetera super automática como os digo te la llevas a precio de coste por menos de 300 euros que se asemeja muchísimo al precio y si encima sumamos la experiencia de poder tomar café recién tostado en la misma semana que te lo envían de diferentes orígenes de diferentes variedades incastro está siendo muy competitivo para eliminar de casa todo el trabajo que nos da pereza que nos causa fricción a la hora de tomar una buena taza de café recién molido y nos lo pone a nuestra disposición al mismo precio una vez que hemos hablado de su tamaño de su precio también comentar su diseño y de la vista me parece un diseño súper cuidado súper moderno queda todo muy recogido las botoneras están situadas en la parte superior es decir te deja atrás esas máquinas que te dejas el lumbago porque estás en una postura talmente antinatural bajo mi punto de vista es decir yo llego diferentes medidas de personas mi mujer y yo y trabajamos a una altura de las encimeras a una altura que es la que se debe de trabajar me parece súper cómoda súper útil me parece súper elegante y súper cómodo la movilidad y el diseño del dispensador de café para adaptarlo a todas las diferentes tablas vamos a hablar de las características técnicas de todos los depósitos o contenedores que nos trae esta cafetera súper automática el primero que vamos a hablar el depósito del agua tiene un sistema de asas para extraerlo muy cómodo de la cafetera comentar que es un depósito que queda completamente integrado es otra de las cosas que me gustan y hace muy cómodo su extracción de la máquina para el rellenado aconsejaros también que lo llenemos fuera de la cafetera porque al ser una cafetera súper automática tiene un montón de sensores cableados y elementos electrónicos por toda la cafetera entonces cuanto más cuidemos que ese sistema eléctrico esté protegido de humedades y de salpicaduras más larga durabilidad nos dará la máquina y así evitaremos averías tontas y absurdas por descuido ¿vale? otra de las cosas que me ha encantado es la tapa del depósito de grano a diferencia de la gran mayoría de cafeteras que tienen una tapa de plástico que simplemente te dejan caer sobre el depósito esta viene como podéis ver aquí un borde de plástico esto hace una cierta tranquilidad frente al sitio en los que hay una humedad ambiental alta o en los que el calor es muy seco es decir condiciones ambientales que nos afectan en el grano y que pueden transformar y degradar esa calidad que vamos buscando el depósito de grano tiene una capacidad de unos 160 gramos de café es decir da entre unas 17 y unas 20 tazas aproximadamente a mí me dan más 17 porque me gusta la potencia pero bueno otra de las cosas que me han gustado mucho en la bandeja antigoteo tiene un imán como hemos comentado antes y no tienes que hacer ese juego que tiene otras cafeteras que tienen no para arriba para abajo directamente ella misma al acercarla va a su posición vale otro de los depósitos que presenta esta cafetera es el depósito de los pozos vale y este os aconsejamos que lo vacíeis frecuentemente independientemente consumáis más o menos café porque porque al final tenemos lo que son unos desechos con temperatura y humedad generan una serie de hongos y una serie de aromas que no queremos que contaminen nuestro café si vais a limpiar y vaciar el depósito de pozos es importante que lo hagáis con la cafetera encendida en general y eso es algo que tengo que comentar todas las cafeteras automáticas tienen una serie de programaciones y de sensores entonces tenemos que hacer las cosas para que la cafetera no se vuelva loca teniendo la encendida sacamos los pozos procedemos a su limpieza y lo volvemos a poner en el caso de que lo hayamos hecho con la máquina apagada y a la hora de reiniciar nuestra máquina para una nueva elaboración nos salta el indicador de que hay que vaciar los pozos y realmente lo hemos limpiado antes y no tenemos pozos no os preocupéis simplemente hay que engañar un poquito a la máquina extraemos el depósito de pozos esperamos unos segundos volvemos a colocar el depósito de pozos y ya está bueno y ahora os voy a explicar las funciones de la pantalla táctil en la parte superior vemos los indicadores luminosos el primero es el indicador de agua si está encendido nos falta rellenar nuestro depósito de agua el siguiente es el indicador de granos de café necesitaremos rellenar nuestro café el siguiente indicador es el de depósitos de pozos si se enciende de manera intermitente falta la bandeja del depósito si el indicador se mantiene fijo es que lo tenemos completo y hay que vaciarlo el siguiente indicador es el del grupo si la luz está fija es que falta el grupo o está mal colocado y está intermitente se trata de la puerta que cierra el grupo hay que colocarla bien este indicador es el de descalcificación si está de manera fija la cafetera nos indica que hay que realizar el proceso de descalcificación si parpadea el proceso de descalcificación está en activo y este otro indicador nos indica que está sacando el aire del circuito tenemos también el botón de on y off que es un botón mecánico y los botones táctil el dispensador de agua el de café expreso y el de café luz a qué sencillo ahora que ya sabes cómo funciona vamos a pasar a la mandanga vamos a pasar a la acción y a la parte práctica de esta vídeo review y antes de empezar te recomiendo que tengas a mano un recipiente ya sea un vaso o una taza para todas las extracciones de agua que hace en la fase automática de la limpieza para evitar llenar frecuentemente la bandeja y ensuciar de más nuestra cafetera te recomendamos que uses agua de calidad no obstante el depósito del agua lleva incorporado un filtro de micropartículas pero si vives en una zona en que el agua del grifo no es muy buena te recomendamos que utilices una serie de filtros o que utilices agua embotellada para preparar tu café tienes que tener en cuenta que un café expreso es café y agua y si estamos utilizando un grano de alta calidad como son los cafés de especialidad de la marca incapto no vayamos a tener el agua de mala calidad vale con todas las máquinas tiene su botón de on y off lo pulsamos una vez que lo hemos encendido nos salta la primera luz rellenado de agua nos está indicando en el panel táctil que necesitamos echar agua como hemos dicho antes extraemos nuestro depósito del agua fuera de la máquina utilizando un agua de calidad llenamos nuestro depósito tiene una capacidad aproximada de algo más de un litro ve por eso te recomiendo que lo hagas fuera de la máquina y esto lo hubiera hecho con la máquina aquí algo totalmente accidental se hubiera convertido a lo mejor en una avería y antes de empezar a usarla imaginaos qué catástrofe es verdad y todo hay que decir que viene con cierta preparación de resistencia acuática pero debemos de evitar ese mal uso o esas humedades desde el primer día que a largo plazo nos van a cortar la durabilidad y vida útil de la máquina una vez que tenemos el depósito lleno con nuestras asas cómodamente una vez que hemos colocado el depósito con agua como os comentábamos es importante tener esta tacita para cuando hace la primera fase de limpieza y así no llenar nuestra bandeja antigoteo si no la tenemos no pasa nada el agua de limpieza la máquina está preparada para que caiga en la bandeja antigoteo pero así de esta manera a mí me gusta más porque me hace no tener que estar vaciando ni reteniendo aquí líquidos vale y bueno que pasamos a abrir ya un paquetito de especialidad vamos a abrir la variedad de brasil de minas yo he estado allí tomando café me parece increíble tenemos allí a un miembro del equipo a blanca desde aquí le mandamos un saludo y nos vamos a tomar a su salud este café litro de la variedad de brasil este es un café que nos da unos aromas y unos sabores a cacao y albaricoque el cien por cien arábica y de un solo origen vamos a abrir por el abre fácil de la parte superior de la bolsa y vamos a disfrutar esto lo siento detrás del vídeo no lo vais a poder hacer si no os suscribís y no os compráis la máquina no vais a poder hacer esto mirar mi cara de totalmente satisfecho de verdad os podría mentir os podría decir no lo sé si no os lo hubiera que hacer si no perdonar esto es un saludo pero no lo lo sé si no es bueno lo sé si no perdonan de eso lo sabe si léxas con un saludo es muy claro que lo que hacía y un saludo y no hay un saludo diarcelo de la última torre de laForta y en el saludo y no se lo sabe sino que creo que tenía un patrón y el otro, el otro es un saludo que sonrilo en la rosa que se el solito y lo le danic NFL y no está ahora yo creo que hacer un saludo y siempre que podrían hablar de estas cosas que le danieremos en el pasado yo Gracias. 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 Súper cómodo esto de adaptar, no tienen ningún problema para trabajar con unos utensilios, unos vasos, unas garritas o lo que sea. Fijaros la limpieza que tiene, hemos preparado dos cafés y el agua sale impecable. La verdad que es algo que me está sorprendiendo en este primer uso de esta máquina, la nueva cafetera superautomática de Incapto. Una vez que hemos alcanzado la cantidad deseada, volvemos a pulsar nuestra pantalla táctil en la función de dispensar agua y tenemos listo nuestra agua caliente para nuestra infusión. Nosotros en casa utilizamos el dispensador de agua para calentar un poquito más el conducto del agua o para precalentar las tazas antes de hacer nuestro café. Pero si os sois sinceros, eso lo hacemos cuando nos queremos poner mijitas y sibariz, porque por la mañana lo que hacemos es directamente no complicarnos la vida, para eso tenemos un aliado superautomático en la cocina, pulsamos nuestro café, vamos que nos vamos, porque para eso tenemos prisa todas las mañanas, porque yo no sé vosotros, pero a mí me cuesta arrancar y después del café ya soy persona. Esta cafetera superautomática también la podemos adaptar a nuestro gusto. El café expreso en el café lungo como en las preparaciones de agua para nuestro hotel. ¿De qué manera vamos a hacer esto? Colocamos un vaso. En nuestro caso lo vamos a hacer con la cantidad de dispensador de agua, puesto que sería una tontería perder más cantidad de café, puesto que es un café de alta calidad. Entonces, en primer lugar pulsamos como si fuera nuestra preparación normal y automáticamente cuando empieza la máquina volvemos a pulsar y mantener pulsado. Vamos a esperar, hemos llegado a la cantidad deseada, levantamos el dedo, automáticamente se emiten dos pitidos y la máquina ha memorizado la cantidad que deseamos. Pero no te lo digo, te lo demuestro. Dejamos aquí el vaso, sin trampa ni cartón, los vasos son exactamente iguales y vamos a darle a la preparación de agua caliente, la misma cantidad memorizada. Esto se puede hacer, como os he dicho antes, tanto con el expreso como con el lungo. Ahora, lo que te simplifica la vida, lo que para mi gusto tiene el nombre de superautomática, es decir, su limpieza cuando tú te vas con tu café recién hecho. Lo que menos te tiene que preocupar es de si la máquina se queda sucia o no. Tú te vas a disfrutar de tu vida, de tu día, de tu mañana, con tu pedazo de café de especialidad. Estoy encantado y es así de sencillo. Colocamos un vaso. Evidentemente, como os he dicho antes, la máquina viene preparada con su bandeja en bigoteo. A mí me gusta hacerlo y os lo voy a hacer en un vaso de cristal para que veáis. Que la cantidad es mínima y que cuando veáis la suciedad que sacas, no querrás nunca más un conducto sin limpiar. En este momento procedemos a apagar la máquina. Si os fijáis, la cantidad es mínima y te ha dejado bastante limpio y ha sacado bastante suciedad de lo que es el conducto de limpiar. Y ahora vamos a pasar a ver los pros y contras que le hemos encontrado a esta nueva cafetera superautomática de Incapto. Y ahora pasamos a deciros lo que más me ha gustado. Una de las cosas que más me ha gustado es su precio sujeto a la suscripción. Es decir, te llevas una cafetera de esta gama y tan compacta a un precio de coste. Y otra de las cosas que más me han gustado, como os estoy diciendo, es que es hipercompacta. Tienes en el tamaño de una cafetera express manual, tienes una cafetera superautomática con un molinillo integrado. La verdad que es imposible tener tanto en tan poco espacio. Como hemos comentado, su diseño es elegante y minimalista. Es decir, me parece súper bien integrado el nombre de la marca que no resalta ni te hace publicidad en mitad de tu cocina. Y tiene unos acabados en negro que entran en cualquier cocina y oficina. Otra de las cosas que me han parecido súper cómoda, como os hemos explicado, por la postura y la forma de trabajo, es que la botonera venga en su parte superior. Y otra cosa que me ha gustado mucho es la atención al cliente personalizada que tiene la empresa de Incapto. Son personas que te dejan claro todas tus dudas a la hora de comprar o a la hora de decidir qué café o si vas a tener la suscripción o no. Otra de las cosas también muy resaltables es que tienen una financiación sin interés, con una devolución en 14 días. Es decir, no tienes razón alguna para no fiarte de esta nueva marca. Una de las cosas que más nos han gustado es la capacidad de ahorro que te dan esta cafetera. Es decir, las cafeteras de Cásula vienen cargadas con unos 3 o 4 gramos de café. Tienen un precio alrededor de los 35 céntimos. Esta cafetera utiliza 8 o 9 gramos de café y en un precio de unos 17 céntimos. Es decir, estás consumiendo el doble de café a mitad de precio. Lo que te da una posibilidad de ahorro de que rentabilices tu cafetera frente a una de Cásula en tan solo 6 meses. Tienes un montón de dinero en 6 meses para hacer lo que tú quieras y no lo has ido tirando a la basura junto a los residuos de las cápsulas. Si lo que quieres saber es cuánto te vas a ahorrar, te voy a dejar el enlace de la calculadora de Incapto para que veas en tu caso particular cuánto dinero te estás ahorrando desde el primer día. Ahora vamos a pasar a los aspectos que menos me gustan o que son algo mejorables. En otras cafeteras superautomáticas encontramos 2 depósitos de café. Puedes separar el café del café descafeinado. Pero es el precio mínimo que tienes que pagar si lo que quieres es una máquina supercompacta y que no te ocupe gran espacio en la alcimera de tu cocina o en el mueble de la cocina. Solo se pueden hacer las 3 elaboraciones que te hemos dicho, es decir, preparar café expreso, preparar lungo o dispensador de agua para tus tex o para precalentar la salsa. A diferencia de otras máquinas superautomáticas que tienen un dispensador de leche y tienes una carta de preparaciones o elaboraciones muy amplia. A nuestro gusto se simplifica mucho no tener restos de lácteos que son pegajosos, que producen fermentaciones y que nos pueden complicar la vida. Eso no me parece en contra. Lo solucionas con un accesorio muy barato como es un aero chino o calentando tu leche directamente en el microondas. Así que yo para mi gusto prefiero que la máquina me prepare un espresso de alta calidad. Otra de las cosas que también serían mejorables es su precio sin suscripción. Pero entendemos que la calidad que nos ofrecen es más que suficiente para el precio que nos están pidiendo. Ahora que hemos visto los aspectos positivos y negativos de esta máquina incapto, vamos a pasar a decir para quién recomendamos esta cafetera superautomática. Esta cafetera te la recomendamos si eres una persona que estaba buscando una cafetera superautomática. Es decir, que no quieres complicarte la vida o no tienes tiempo para elaborar tu café. Si eres un amante de los espressos y no tienes tiempo ni te quieres complicar. Si no quieres gastarte mucho dinero, esta también es una buena opción. Y si el espacio te limita en tu cocina, no vas a encontrar una cafetera superautomática tan compacta como la de incapto. Si estás buscando alguna de las cosas que te acabamos de describir, esta es tu cafetera. Y además, si eres un amante de los espressos y estás buscando salir de la rutina y vivir experiencias de café, hace su precio más competitivo y es una buena opción para ti suscribirte. Porque además, si recuerdas, con el código de espaciocafé vas a tener 100 cafés gratuitos. Así que esta es tu cafetera si quieres indagar e irte introduciendo en el mundo del café de especialidad. Y que tu cocina vuelva a tener ese aroma tan fresco de la mañana de un café recién molido y recién hecho. No te la recomiendo si ya has adquirido un molinillo de café junto a una cafetera fresa, puesto que te va a dar las mismas funciones que te está dando. Y el molinillo aparte, si eres una persona que quiere indagar más en otro tipo de elaboraciones, como los látex o utilizar otros tipos de cafetera, como las chemes o las cafeteras de filtro, puesto que con esta máquina todas las elaboraciones son de expreso en el interior. Es decir, no puedes extraer ese café molido. Tampoco te lo recomiendo si eres un amante de los látex. Aunque bueno, puedes adquirir un espumador de leche y hacer tus elaboraciones. Y bueno, como seguramente me habré dejado millones de cosas en el tintero, os recomiendo que os paséis por el artículo escrito de Espacio Café, donde ahí te explicamos todo lo que hemos visto en este vídeo y algunas cosas más. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que hacemos los que ya teníamos comprada una cafetera Nespresso? No la vayas a tirar. Suscríbete al canal, que en la próxima semana vamos a darte unos trucos para que puedas disfrutar de café de especialidad con tu cafetera de cápsula. Suscríbete, dale a la campanita y comparte con todas las personas que conozcas que tengan una cafetera de cápsula. Porque bajo nuestro punto de vista no hay una cafetera buena o mala, sino hay que saber cómo utilizar todas las cosas. Y te vamos a enseñar a usar café de especialidad con una máquina de cápsula. Recordad suscribiros al canal, recordad que podéis llevaros 100 cafés gratis con el código de Espacio Café. Y lo último y más importante que siempre os digo, recordad que lo mejor del canal aún está por llegar. ¡Suscríbete al canal!